Hola, ¿cómo están? La ANSES es el organismo encargado de mantener activo el nuevo bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Esta medida económica fue anunciada en agosto por el ministro de economía Sergio Massa y las titulares del organismo previsional Fernanda Raberta con el objetivo de compensar las consecuencias de la inflación creciente. De esta manera, millones de personas van a recibir el plus que va de 7.000 pesos e irá decreciendo hasta los 4.000 según los ingresos de cada titular para lograr el monto total que se estipuló, pero además hay un plus. Pero con respecto a los 7.000 pesos, los beneficiarios no deben completar ningún trámite de inscripción debido a que su implementación es de manera automática y se rige con el calendario de pago oficial. Que si no saben cuándo ni cuánto van a cobrar, aquí arriba les dejo este videíto que les explico paso a paso si tenés jubilación mínima o PNC. ¿Pero cuál es el plus del cual les hablo? Bueno, es que en este mes de octubre el salario mínimo pasará a los 54.550 pesos y el 82% móvil, que según lo establecido por el artículo 5 de la ley 27.426, el estado garantiza a los beneficiarios de la prestación básica universal, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar el 82% del salario mínimo. Pero mucha atención, esto es solo para aquellos jubilados que se jubilaron sin la moratoria, sí, que tenían los 30 años de aporte o más y la edad estipulada para la jubilación. Por lo que en octubre el 82% es el valor de 44.371 pesos, o sea que la jubilación seguirá siendo de 43.351 pesos la mínima y en este mes de octubre los que tienen 30 años de aportes o más como les dije, se les sumará un plus de 1.380 pesos, monto que se acopla también al bono de los 7.000 pesos. Y finalmente en noviembre también va a haber una nueva suba del salario mínimo vital y móvil que será de casi 58.000 pesos y el 82% será de 47.478 para los jubilados y el plus será de 4.127 pesos, pero esto recién en noviembre, ahora en octubre van a cobrar el plus de 1.380 pesos. Por eso es que hay que estar muy atentos, pero como les dije no todos los cobran, solo aquellos que se hayan jubilado sin moratoria. De todas maneras me puedes dejar aquí abajo en los comentarios tus consultas y la vamos a intentar responder entre todos. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.